Artesanos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán y otros estados más exhibieron sus productos en el Centro Cultural Tijuana durante la expo artesanal. El artesano de Mexicali, Jesús Solagues, se dedica a trabajar con palo fierro que es una especie de árbol que ofrece madera muy peculiar, la cual resulta atractiva para la realización de diversos objetos de ornato principalmente. Este material, esta leña está normalmente en Sonora porque es el único permiso que existe en México, en Sonora. En la parte de algunos ranchos de Sonora conseguimos esta madera. Casi todo se encuentra bajo la tierra de Sonora, que es el desierto de Sonora. Y usamos herramientas muy fuertes, todo herramienta muy buena de punta de teusteno, de diamantes, para poder ser fuertes. Ahorita tenemos alrededor de unas mil piezas y más que tenemos en las casas. Ahorita nosotros nos preparamos un mes más o menos. El trabajo artesanal de Jesús ha cruzado fronteras y actualmente ofrece sus productos en diversas ferias de Estados Unidos. Y este, pues ahorita también estamos en la feria de San Diego, ahí estamos recibiendo también otras canas, muy buenas. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex. Gracias.